El ladrón lleva una mochila de la empresa de delivery Rappi. El robo se registró en el girón Los Aires en Los Olivos. Este escena empieza cuando la víctima está parada frente a la vivienda de una amiga. Está con el celular en la mano. Aparece la motocicleta con los dos ladrones. Ven a su víctima sola en la calle y el falso repartidor baja de la moto con un arma de fuego y amenaza a su víctima. La mujer no quiere entregarle el celular y recibe un golpe en la cabeza. El ladrón la toma del cuello y empieza el forcejeo. La víctima lanza el celular ante tanta violencia. El falso repartidor sube a la motocicleta y huye junto a su cómplice. En esa misma calle, otra mujer fue víctima de dos ladrones. Los delincuentes la ven y van detrás de ella hasta acorralarla. La mujer se da cuenta del robo y al percatarse que no puede huir, lanza el celular. Uno de los sujetos toma el teléfono, pero uno de ellos regresa hacia su víctima para buscar más objetos de valor. Los ladrones huyen y la joven intenta ir detrás de ellos.